Es lo que esperábamos, es lo que buscábamos, llegar a la semana previa al partido de inicio, que es por ahí lo que uno lo llena de ansias y de expectativas, así que estamos esperando la hora del comienzo del partido. Estamos bien, hicimos una buena pretemporada, a tiempo con todo lo que habíamos planificado y realmente conforme con todo, con la incorporación de los refuerzos, el acoplamiento que han tenido con los muchachos que ya vienen de hace un par de temporadas y nos encuentran en un buen momento, así que bueno, esperando el 24. Lo dan a estudiantes como uno de los candidatos a lograr algo importante, pero uno tiene que tener los pies sobre la tierra, sabemos que hemos incorporado bien al tener la posibilidad de ser el primer equipo clasificado para el Federal C y tener tiempo, más tiempo que el segundo equipo clasificado nos dio ese plus o esa ventaja para poder por ahí empezar las conversaciones con los muchachos que estaban, bueno, o de Racing que estaban con el tema de si participaban o no del Federal C y Ferro en un momento de transición, averiguar a ver si le seducía la posibilidad de venir a jugar con nosotros, así que se dio todo de esa manera. Fue beneficioso haber logrado la plaza a mitad de año en ese sentido. Y después, como te dije anteriormente, ha ido todo en el cauce normal, en estos 40 días que llevamos de pretemporada, y bueno, la ansiedad propia de enfrentar el torneo más importante que nosotros jugamos todos los años y con las mejores expectativas, como siempre. El tema de los amistosos, ayer lo escuchaba Gallardo, que decía que por ahí son incómodos y a veces generan eso, incomodidad en la planificación de lo que es el año pensando en largo. En este sentido, nosotros vamos a afrontar un torneo que en un principio es de 6 partidos, que sería la zona, y necesitábamos jugar, necesitábamos ganar minutos de fútbol, no solamente entre nosotros prácticas formales, sino buscar equipos que nos exijan y que nos den otras cosas a lo que vemos en el día a día acá en las prácticas de entrenamiento. Así que fueron buenos, en todo sacamos conclusiones importantes, y de a poco el haber jugado nos ayudó a ir conversando algunas cosas con los jugadores, ir encontrando el mejor sistema para el arranque, y bueno, ahí estamos en ese punto, en tratar de afinar y ultimar detalles para llegar de la mejor manera. Todos los años son campeonatos nuevos, procesos distintos, quizás con distintos jugadores. Este año no deja de ser así, va a ser una historia nueva, y sabemos que este tipo de torneo se está tornando cada vez más difícil, más duro, por eso hay que estar siempre atento, no descuidarse, esperar cada partido y afrontarlo como una final, sabiendo que no va a haber rivales sencillos. Sabemos que algunos por ahí, equipos que vamos a enfrentar en esta primera fase de clasificación, se han reforzado mejor que otros, pero no deja de ser fútbol y realmente hoy está todo muy parejo, muy equilibrado, así que veremos cuando empiece a rodar la pelota. Nosotros nos hemos preparado bien, nos hemos reforzado bien, los muchachos que han llegado han acatado la idea, los chicos que vienen ya de varias temporadas nos ayudan en el día a día a transmitir la idea que uno tiene de trabajo, la metodología, y ha ido fluyendo todo de buena manera, así que esperando nomás que empiece a rodar y ahí es la hora de la verdad. De 25 años que te conozco y casi una década como entrenador, me parece que es la pregunta más difícil. A pocas horas, ¿cuáles serán los 11? El tema de los 11 se va a definir esta semana, estamos ahí y no va a salir del 11 que viene jugando los partidos amistosos, estamos viendo la evolución de Salazar que ha sido muy positiva, lo hemos ido llevando de acuerdo a los tiempos con el cuerpo médico y ha respondido muy bien, después a ver cómo se suman Gomba y Draghi que estuvieron esta semana de vacación, a ver cómo regresan de esos días que tuvieron ya programados desde el año pasado, así que ante eso no pudimos hacer nada y vamos a ver cómo regresan y ahí va a salir, pero no va a haber grandes sorpresas. Yo creo que va a haber que esperar un par de días más para definirlos, es así.